Él las perdió. Él las perdió. Yo las encontré. Bueno, es que me imagino que es muy difícil en una banda tan grande como esta, 16 personas, el poder tener los horarios para comer y todo eso. Muy difícil. Hay veces que cenamos a las 5 de la mañana, imagínense las más. A las 5 de la mañana. Después de cenar a dormir, entonces como que hay una función en el cuerpo que no nos beneficia mucho. Entonces mi pregunta es, ¿qué hora de tomar un desayuno? Desayunamos como a las 2 de la tarde. Y aparte la cena no es de que una ensaladita, es donde más le empacan. No, no, no. Los tacos. Buscamos los tacos que más se engorden. Oye, yo que llevo 3 meses comiendo pura proteína, ni un pancito, ni una harina, nada, y subir 3 kilos. No, don Francisco. ¿Cómo puede ser? Tienes que pedirle la receta a Palo. Es músculo, es músculo que tiene don Francisco. ¿Qué es lo que has hecho tú para bajar de peso? Pues mira, yo mucho tiempo estuve buscando la pastilla milagrosa, ¿no? ¿Cuál es esa? Que comas de todo y no hagas nada y bajes de peso. No hay, no existe. Entonces tiene uno que entrar al ejercicio y dejar de comer lo que aún no lo hace bien. Y pues así, así es. Así ha sido, ¿verdad? Es la única manera, es la única manera. Oye, tú te sabes casi todos los temas de... Nómbrame temas exitosos de la banda MS. El color de tus ojos, mi razón de ser, hermosa experiencia, tu postura, mi mayor anhelo. Ay, esa es mi favorita. Todas un buen. Tanto éxito. Esto es en 15 años de carrera. 15 años de carrera. Y ahora estás lanzando tu postura, que es el cuarto tema de la producción, lo mejor, la mejor opción de mí. Que también tiene un tema con ese nombre, ¿tengo entendido? Oye, cuatro nominaciones a los premios Billboard, estos muchachos. ¡Eso! Pero, eso no es nada. Lo más importante es que son, dicen, como una familia. Que cuando se juntan, siempre son las familias. Y eso es difícil, que no se peleen entre 16 personas. Y el próximo 26 de abril es justamente donde ustedes quieren ganarse esos premios Billboard. Exactamente, pues, hemos luchado mucho, hemos trabajado mucho para eso. Nos han preguntado, ¿creen que lo merecen? Sinceramente, hemos trabajado muchísimo para eso. Y yo creo que sí, yo creo que sí. Y lo importante es que los premios Billboard se transmiten aquí, en Telemundo. Por supuesto, que ya han sido merecedores de varios premios Billboard, pero cuando les dicen uno más, ¿de verdad se emocionan o es como... Claro, claro, no, sí, es una emoción muy bonita. Este, estar nominados y llevar un premio a casa, a Mazatlán, Sinaloa, pues, es mucho mejor. ¿Todos son de Mazatlán, Sinaloa? Todos. Todos, todos, todos. ¿Son todos los mismos integrantes o los van cambiando? Yo creo que el 60% de la banda, tenemos ya 15 años en la agrupación. Ha habido cambios, ha habido unos pequeños cambios, pero creo que, pues, todos los cambios son para bien, ¿no? Yo creo que hemos encontrado el equipo perfecto, el equipo con una misma visión, y creo que el resultado es esto que ya está. Bueno, dicen que ustedes son la banda en este momento, la banda top. Tú tienes una experta en la música regional mexicana, me dijiste hoy día, ellos son la banda top. Es la banda más saquillera, don Francisco, del momento, los que más discos venden, los que más auditorios llenan, sus canciones que sacan, canción que llega número uno. Tienen buenas ideas, porque, mira, hicieron un videoclip, pero lo hicieron con el público que había ido a uno de sus espectáculos. En un evento que fue en Ciudad de México, se invitó a la gente para que grabara con un celular, y que grabara del lugar donde no le estuviera, y que ese video que grabaran lo mandaran a un mailing, que se puso ahí en la pantalla gigante. Entonces la gente envió su video a ese correo, y se seleccionó los videos con las mejores tomas, la mejor ubicación, y salió ese video que están viendo ustedes en pantalla, que se llama Tu Postura, el nuevo de Banda MS. Aparte, que estamos planeando hacer un video alterno a ese, la misma canción, pero con una historia que contar. Ah, mira, se me está ocurriendo la idea. Nosotros debíamos hacer lo mismo, que manden a nuestra página de videos con algo relacionado con don Francisco. Te invita y hacemos una presentación hecha por la gente. Eso será genial. Buena idea. Gracias por el campo, Chavos, ¿eh? ¿Qué es para ti la felicidad? La felicidad para mí es la oportunidad que me da Dios de levantarme cada día, y poder luchar por lo que yo sueño, por lo que yo anhelo, y por mi familia. ¿Qué es la felicidad para ti? Pues lo mismo que hice mi compañero, el abrir los ojos y ver a tu familia a un lado, despertar con tus hijos, con tu esposa, y pues estar respirando. ¿Qué es la felicidad para ti? El amor, la familia. ¿Sabes qué? Yo estuve pensando, yo me preparé para eso también, y creo que la felicidad es estar contento con uno mismo. Exacto. Tiene razón. Me gustó eso. A ustedes les tiran esos calzones, buscadores, hija. De hecho, él mismo lo que hace, cuando avientan las tangas y eso, los toma y me limpe sudor la cara con ellos, entonces a veces no me doy cuenta, yo pienso que es un pañuelo o algo, y me limpe con las tangas que la avientan a ver. Ah, mira, y a mí no me han tirado nunca nada, el tomate me tirado una vez. Nada me han tirado. Debe ir un día al concierto de banda MS, don Francisco, se sube a la escenara y ahí le avientan de todo. Mira, como es el día de la felicidad, pide todo un tema para que lo canten ellos. ¿Qué tal de lo más reciente? ¿El color de tus ojos? Claro que sí. Muchacha, por favor. A ver. ¿El color de tus ojos? ¿Qué les quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y esa es toda la mentira. Me siento emocionada, no sé si te ha pasado, que si pudiera, me viera en un estado humildo sin parar. Esto que siento no se puede comparar. Y si ves que me asombro, si te burlas no me loco. Yo solo sé que de ti me enamoré. Oye, el dueño de esta banda es un tal Lizárraga. Es un tal Lizárraga. Este Lizárraga, porque todas las bandas, los dueños son Lizárraga. Hay diez bandas y las diez bandas son Lizárraga, los dueños. De hecho, cuando dijimos, ¿quién va a ser el que tenga el nombre de la banda aquí? A ver, pues Sergio Lizárraga, pues se apelló Lizárraga. Ahí está, de una vez. Un saludo para él, que no está aquí con nosotros en Miami, pero que está ahí en Mazatlán. Un abrazo. Y pues, este, que yo le siga dando salud y sabiduría para hacer negocios. Así es, bueno para hacer negocios. Porque alguien me dijo que tú me dijiste que al comienzo estaba en la banda. Sí. Era el tuveo de la banda. Yo tocaba, pero era música. Tocaba tuba. Pero era pésimo. Tocaba tuba. Yo creo que si no lo ponemos de representante, lo corremos como músico. No es cierto. No, abrazo Lizárraga. Oye, y siempre les pregunto lo mismo. Porque él reparte el billete, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se reparte esto? ¿Todos saben lo que gana el otro? No. Nada más Sergio. De hecho, Sergio es el que se queda con todo. Ya. Es que dicen que el que parte y comparte, le toca a la reforma. ¿Tú sabes lo que gana él? No. ¿Tú sabes lo que gana él? Yo gano más que él. ¿Eres más antiguo? Sí, porque sí. ¿Cuántos años llevas tú en la banda? Yo tengo 15 años en la banda ya. ¿Tú? Yo 11. 11. Pídele otro tema. ¿Qué tal? Mi razón de... A ver, primero recítame la letra a ver si saben cuál es. Tú eres como el agua que cae del cielo. Te quiero porque quiero que me quieras. Porque como tú no hay nadie más bonito en esta tierra que me hace soñar. Te quiero porque quiero que me quieras porque como tú no hay nadie más bonito en esta tierra que me hace soñar. Y cada vez que me ve, se me pone temblada. Me reintimida cada vez que me acaricia tú y nadie más. Que se dispase a todos mis deseos en cuestión de pie. Y hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ves. Caminando de la mano. Tú eres mi razón de ser. Ahora, hay una cosa que no entiendo. ¿Cómo él gana más que tú si tú cantaste casi toda la canción? ¿Por eso, brotecita? Bueno, para eso estudié yo, pues, hombre, para nomás. Pero si se da cuenta, él no me deja hablar a mí en las entrevistas, en los programas. O sea que, o es uno o él es el otro. Además, él transpida más que él. ¿Te das cuenta? Él transpida más que él. O sea, él estaba más nervioso. Se van a tener pronto un espectáculo en Chicago, ¿no? Sí, precisamente en Chicago. Hacemos el estreno de nuestra nueva producción, el tour. Con todas las fuerzas, 2018, ahí en Chicago va a ser el estreno de él. Mira, ya que estamos tan musicales hoy día, y estamos en esto de la alegría, nuestro próximo invitado.